¡Uhhh! ¡Ayúdenme! 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 ¡Tanque buleo! ¡Muchas llenos! ¡Que lo he doblado! ¡Gracias por tu escopeta lleno! ¡Cadro que ya no va! ¡Hay un boomer! ¡Ahí está! ¡Hay un boomer! ¡Un hunter! ¡Que una! ¡Prona! ¡Prona! ¡Gracias! ¡Cómo saljan los monos! ¡No me di cuenta! ¡Y ahí siguen bajando! ¡Hola pura cagata! ¡Voy a morir! 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 ¡Toma PIS! ¡Toma PIS! ¡Pau! ¡Ayúdena a la Caro! ¡Ayúdena a la Caro! ¡No voy a morir! ¡Ahí estoy! ¡Gavid! ¡Estoy en una puerta ahí! ¡Ahí! ¡Al lado tuyo! ¡David! ¡A la derecha tuyo! ¡Estoy ahí! ¡Ahí! ¡David! ¡Anda a ver al... ¿Qué eres? ¡El Chano! ¡Caro, toma! Que el de la DC no se va a poder ni mover Pero... ¡Toma, David! ¡Caro, curate! ¡No! Ya... La voy a... ¿Por qué te moraste en la enabaración, Dino? Eh... Mejor... ¡Chan! No, ¿qué te pasa, wey? ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Compañera! ¿Qué pasa, compañera? ¿Qué pasa, compañera? ¿Qué hay acá? ¡Balance! 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 Se ven algo brígido ¡Brigido! ¡No, no, no! ¡Queda un poco! ¿Queda un poco por llenar? Se viene un Hunter ¡Un Hunter! ¡Mórete! ¡Ah! ¡No con mis perros! ¡No con mis perros! ¡No con mis perros! ¡Aótense! ¡Pues la vamos aies! ¡Pues tome! Skull la encontrarás muñeca sine la vida Hay un molotov acá Hay dos molotov Se aca Se aca Sbw a la orilla ah sorry madre que mierda esta la witch esta la witch aca esta, la witch esta aca al lado derecho la witch esta derecha al lado derecho aca y no viste la witch no esta atras tuyo a la derecha aca aca esta ya la vi que la mas que la we vamos llega weon que tengo mas aca esta aca esta la salida te brechas disfraz fuertes guineas todo el equipo tendra que ataca en ruba para ir real con resultado la venta de carIST los hunters se mueven rapidas ya uuuu te acúrese chocampito chocampito esta es la ultima la ultima la mas peluda de mas que moramos acá aqui de mas que morimos ya cabros yo quiero que todos sobrevivan no porque se roban mi bolso para curarme nadie se roba tu bolso estoy en 2 el david se roba tu bolso jajajajajaj espera tu la ayuda la trae tu ahora por ello jajajajaj jajajajaj la vi que le adelanta que mas no? osea hay que tenemos que escribir las reglas del equipo si te los dejamos a ti como de legal si de legal no bajes todavia echaste alguno zombie hay uno malio, loco, hay uno malio unos ¿quién bajó? no me trupo vamos todos ya tenemos que llegar hasta el final hay una nuestra salvación corran nomás, corran lleguen hasta acá porque hay una metralleta sigan corriendo acá hay que sobrevivir acá hay que sobrevivir acá donde estoy yo me están pegando los pulidos me están pegando los pulidos cuidado con donde apuntan au sorry no dispare soy yo no activen la radio por si acaso ¿cual? ¿esta radio? si, esa radio ¿cuál radio? uy, un cir ya están todos listos ¿y a quién usa la metralla? ahí ya están todos listos ya 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 ustedes definen por allá y yo defino por acá ¿quién ocupa la metralleta? ya ya yo estaba ah ahí viene todos los hueones estos dos tienen que quedarse arriba atentos los boomers no 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 no, yo tengo arriba y dos de los dos, están super bien yo no puedo subir ¿y yo? ¿tú está bien ahí? ¡Uno ha ganado el señor! ¡Ah! ¡Hunter! ¡Ahí está el Hunter! ¡No me te queman de loco! ¡Caro, cubre acá atrás! ¿Dónde están ellos? ¿Caro? ¡Invitado de quemado! ¿Caro? ¡No, es que la Caro murió! ¡Caro! ¡Caro, charo! ¡Caro, charo! ¡Caro, charo! ¡David, dónde está el Hunter? ¡David! 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 ¡Buen, me agarró el Smover! ¡Si lo caché! ¡Ah, bueno! ¡Dale, dale, dale, dale! No sé por qué... calmado. Espera, no tengo el escape. Escape. El kill me. ¡Puta! La weá lo pone desde arriba de mi caca, weá. ¡Se quemare! ¡Está gritado! ¡Oh, me caí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, se puede con dos personas! ¡Se puede con dos personas! ¡Se puede con dos personas! ¡¿De dos?! ¡Estoy ciego, loco! ¡Estoy ciego! ¡Ah, David! ¡Ya, se puede con dos! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Ahí tiene un boom de la chucha, eh! ¡Tanque! 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 ¡Pau, sale ahí! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Que guata! ¡Ven pa' claro! ¡Pun, chuto madre! ¡Está por hablar! ¡Helicida! ¡Ahí caí una hueá! ¡Puesto mi botiquín! ¡Aquí! ¡Halte! ¡Arriba mía! que alguien agregó la escala del skilling yo lo voy a agregar cúbranme no está mal a ver ahí está ahí lo estoy llamando vamos claro que alguien ocupe esa molotov auto no se está marriendo chan no David no tenia que usar esa hueá bueno caro yo te cubro igual ahí es una revidera de la caja solo aguanta yo te cubro como meticuleado como ah hay pampas y no me lo escribió en el boomer no hay un boomer chico mare caro segundo chico mare salve salve no la cara murió me me me